Así que, queremos que por favor, ella haga la petición y la banda con mucho gusto, le va a tocar una bonita canción. Ausencia. No, pero esa es de las caras y esta banda no se la saben. Pero si se la saben, no. Gracias, gracias. ¡Vamos! Mira, perro, mira, las chucutras que hay arriba. ¡Oye el fondo! ¡Me gusta, Garza! ¡A Garza! ¡Gracias! 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 ¡Perro! ¡Pare Temuri! ¡Así pare Temuri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, vamos a dejar esta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música En el barrio Ya tienes Sigue la barra Pero si le dan permiso Vamos a ver Camacho Guiafáñez Los hornos San José de los Hornos Va a brancar el chanquita Blivefañe Tengo miedo que me caiga el Sebastián El celular me caiga en algún punto Con unos 10.000 suscriptores que tengan me compran uno Vamos a darme un peso por un celular No sean malitos Me devolvieron la tortilla en caliente Me devolvieron la tortilla Me devolvieron la tortilla Venga tu madre Trucutraca Andamos de San José de los Hornos Badiraguato San José de los Hornos Badiraguato Anda el Sebastián con toda la pipa Allá van los pencos Por aquí viene para la puma y los tigres del norte Todos los temerarios Soledad Van alegre los Sebastián Mira, mira Mira, mira Fuera cajeta Perro Que belleza Que belleza Quisiera Que psicodélico Este grido palmo salió Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza La hemos llevado Que belleza A los pinos Los pinos ¿Nunca le ha pegado el mal de puerco? ¿Nunca se lo ha subido el muerto? ¿Nunca se lo ha subido el muerto? ¿El muerto cuando está dormido y siente que Sebastián está alrededor de usted? No, no ¿Nunca se lo ha subido el muerto? Mándele un saludo a la China de los mil colores ¿A la China? Guasayor, Guasayor Vamos a mandar un saludo a la China de los mil colores De Guasayor Fan, fan, de Goldopan ¿Aquí nos tocamos? ¿Aquí está bien cambiado? No, no es pino Sí, aquí nos comandamos allá Papá Julio, nos tocamos allá arriba Alguien en la jardín está trabajando ¡Aquí arriba nos tocamos! ¡Aquí arriba nos tocamos! ¡Aguate! ¡Hala! ¡Un reflejo! Este es buenimiento el caja aquí arriba Vamos a grabar para allá Tocamos otro de abajo, así yo creo. Sí, pero bien menos fino. Vaya, vaya monoloto, la otra va por la número 2, su guitarra va por tu movimiento.